En tan solo una semana, 18 opositores nicaragüenses han sido declarados culpables por los delitos vinculados a presunta traición a la patria. Los juicios fueron realizados en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial y en pocos casos se permitió la presencia de familiares de los procesados. Entre los opositores condenados se encuentran los siguientes, ya Servado con una pena de 13 años de prisión, Dora María Telles con una sentencia de 8 años de cárcel, María Fernanda Flores con una pena de 8 años de prisión, Yader Parajón condenado a 10 años de cárcel, Ana Margarita Vigil condenado a 10 años de prisión, Miguel Mora condenado a 13 años de cárcel, Lester Alemán condenado a 13 años de prisión, Donald Alvengara condenado por ciberdelito a 12 años de cárcel y Max Jerez condenado a 13 años de cárcel. En tanto, los adversarios a la presidencia que esperan condena son los siguientes, Medardo Mairena condenado por conspiración, Pedro Mena condenado por conspiración, Freddy Navas condenado por menoscabo contra la patria, Alexis Peralta condenado por conspiración, Suyén Varaona condenada por menoscabo contra la patria, Miguel Mendoza condenada por conspiración y menoscabo a la patria, José Antonio Peraza condenado por conspiración, Francisco Aguirre Zacasa condenado por conspiración, Joel Sandino condenado por conspiración. La mayoría de personas juzgadas y condenadas estuvieron vinculadas a las acciones cívicas realizadas por el pueblo de Nicaragua en el 2018. Marcos Medina, Noticias 12.